¿Dónde está el mundo? ¿Dónde están las más famosas de las ruinas de Copán? ¿Dónde sí hay ríos que arrastran por oscuro y ríos? En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. ¿Dónde sí hay lluvia de peces? ¿Cuál milagro celestial? ¿Dónde está una virgencita madre interna nacional? ¿Dónde han visto una bandera recordándonos la unión? ¿Dónde hay tierra para todos los que quieran trabajar? En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. ¿Dónde es que aman las mujeres y que dan de corazón? ¿Dónde hay hombres que se entregan para siempre a una mujer? En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. Así es mi patria, mi bendita tierra hondureña. Donde Dios, sus próceres y sus héroes, viven como llama votiva en el alma nacional. Como yo conozco el mundo y a cualquiera con razón. Hoy a todos los pregunto si conoce mi nación. ¿Dónde están las más famosas y bellas ruinas de Copán? ¿Dónde es que hay ríos que arrastran por oscuro y sin su mar? En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán.